A esta hora hacemos un repaso por la red social Twitter del vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñañez, que ha colocado el siguiente mensaje. Veamos. Nos indica el ministro de Comunicación e Información, vicepresidente sectorial, para justificar su ignorancia orgánica, nos acusan de usar IA, inteligencia artificial. Les tengo malas noticias. El éxito de esta revolución se debe a una amenaza superior, la inteligencia social y popular. ¡Feliz carnaval! Este tuit del vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñañez, hace alusión al siguiente tuit que leemos u observamos en pantalla, en la red social Twitter, del diario El País de España, que indica, para que ustedes tengan el contexto de lo que ha colocado el diario El País, un rubio introduce un reportaje para House of News en español, un supuesto noticiero en inglés, en el que se intenta demostrar que la economía de Venezuela no está tan destruida, porque la ocupación hotelera para el próximo asueto de carnaval ya estaría copada por venezolanos ansiosos de gastar dinero en playas caribeñas. En otro video, un presentador negro muestra las ganancias que generó la serie del Caribe, celebrada hace una semana en Caracas. 10 millones de dólares en boletos para ver los partidos de béisbol, 7 millones de dólares en comida comprada por los aficionados, datos que sorprenden cuando el gobierno, según ellos, ni siquiera ha precisado cuánto costó terminar en tiempo récord los estadios con los recortes financieros que, según repiten constantemente, les ha dejado las sanciones. Continúa este escrito del diario El País indicando, Los supuestos periodistas son Noah y Darren, dos avatares creados con inteligencia artificial del catálogo de más de un centenar de rostros multiraciales de software Cinectia. Como Noah y Darren, entre los avatares que ofrece la aplicación, hay otros que lucen vestidos como presentadores de televisión, pero también está Dave como médico y de ejecutivo, Carlos con casco de construcción, una mujer con hijab, un chef y hasta Santa Claus. Hace unos meses algunos de ellos también en su faceta de reporteros fueron usados en una campaña de desinformación en favor de China, denunciada hace dos días en The New York Times. Los videos de los falsos presentadores de los que hablan de Venezuela indica este mensaje que ha colgado la red social Twitter con el usuario del diario El País de España. A esto hace alusión el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, desmintiendo esta situación o esta información. Pero en definitiva, los avances de Venezuela son más tangibles que un avatar. Veamos. Para sumarle a todo el ataque contra el país con sanciones y bloqueo, ahora medios de la derecha internacional impulsan una nueva campaña para desacreditar la lucha del gobierno bolivariano y el pueblo venezolano para recuperar la economía de la nación. El episodio más reciente de este ataque comunicacional es la matriz de los presentadores virtuales en YouTube que reseñan novedades de Venezuela que justamente son de verdad. Esta matriz está impulsada por la desesperación de los continuos fracasos del imperio en desestabilizar una nación que se mantiene unida, fuerte y encaminada a la independencia económica y soberana. Venezuela es mucho más que esta guerra. Somos reales, somos alegría, somos trabajo, somos calor humano, somos un pueblo invencible.